Por el Señor, tenemos que alimentarnos también de su Palabra, amén. Y así les pido que se pongan sobre sus pies y vamos a orar por nuestro pastor, amén. Señor Jesucristo, en esta hora presentamos a tu siervo delante de tu presencia, Padre Santo, que ha de traer la Palabra al Señor Diosete. Le pido, Señor, en esta hora, Padre, que usted, Padre, sea quien guíe sus labios, Señor, quien guíe sus pensamientos, Señor. Padre, dale discernimiento de tu Palabra, Señor. Dale sabiduría, Padre Santo. Abre, Señor, su oído espiritual para que pueda escuchar tu guianza, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que le des, Padre Santo, discernimiento que él pueda, Señor, desenvolverse, Padre, al hablar y predicar tu Palabra, Señor Jesús. Úngelo, Padre, con tu aceite, Señor Jesucristo. Dale, Señor, toda dirección, Padre, que provenga de ti, Padre. Lo bendecimos en tu nombre, Padre Celestial. Úsalo, Señor, como ese instrumento en tus manos, Padre Santo. Llenándonos, Señor, de sabiduría, de esfuerzo, de amor y de misericordia, Señor, para tu obra, Padre Santo. Lo ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y así nuestro pastor con nosotros. Que el Señor nos los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar por la petición de nuestra hermana Mari. Amén. Padre, glorioso y santo, en esta hora levantamos un clamor especial por nuestro hermano Mari y su familia. Por su familia allá en El Salvador, Señor, en Guatemala, donde estén. Le pedimos humildemente, glorioso Dios, que fortalezca su casa, fortalezca a su familia, fortalezca a toda su familia, Señor. Señor, que venga mitigando el dolor por la partida de este joven. Y le pedimos misericordia, Señor. Ojalá que le haya tenido tiempo de pedir perdón por sus faltas y pecados. Y usted haya escuchado su pregaria y salvado su alma, Señor. Desde ya clamamos por la paz en la casa de nuestra hermana Mari, en la casa de nuestro hermano Francisco. Y le pedimos, glorioso Dios, que ponga su mano en poder y traiga, Señor, paz a sus vidas y a sus hogares. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su hermano Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a las Escrituras, mis amados, al 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Primero Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice la poderosa palabra del Señor. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corré de tal manera que lo obtengáis. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Le pedimos que esta palabra caiga en buena tierra. Que nos permita, Señor, que al lugar donde vaya a correr esta palabra sea de bendición a los hogares, a las familias. Pedimos por nuestra hermana Dalila, en California, que esta palabra le sea de crecimiento espiritual. Igualmente para todos los que estamos aquí reunidos. Y para los que vayan a escuchar esta palabra santa, que edifica nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, hoy vamos a ver el tema, la falta de compromiso. Estamos viviendo en una época moderna, donde puede más la comodidad que el compromiso. El compromiso con el Señor nos trae obligaciones y responsabilidades. Él dio su vida por nosotros y nosotros quedamos por Él. Una ocasión yo le pregunté al Señor, Señor, qué difícil es fundar un ministerio andando, apuchando los cargos de las gallinas. Y yo en ese tiempo todavía estaba fuertecito y me apuchaba de a dos. Y pesan, dos cargos pesan. Y una de esas, una gallina, se le ocurre apuntar su puntería y me baña. Y me cae en el rostro y me moja todo. Y en ese instante dije, Señor, qué difícil es fundar un ministerio, cómo cuesta. Y ahí en las gallinas me habló el Señor y me dijo, yo soy el fundador de mi iglesia. A mí sí me costó, me costó la vida. ¿Qué te ha costado a ti? Y ahí me di cuenta que somos malagradecidos. Porque Él dio todo. Nuestro Señor Jesús dio su vida. Dejó su trono de gloria. Dejó a su Padre. Y vino a cumplir las ordenanzas del Padre y la voluntad del Padre. Vino con todo compromiso y toda responsabilidad. Y Él cumplió su compromiso y cumplió su responsabilidad. Hasta la muerte. Me gloria a Dios. Y ahora nosotros, la más mínima cosa, nos saca del compromiso porque no queremos sacrificar nuestra comodidad. Lo que sustituye al compromiso hoy en la actualidad es la comodidad. La gente prefiere su comodidad que cumplir con el Señor y cumplir el compromiso de servir a su Señor. Y cuidar esta salvación tan grande que la tenemos que cuidar con temor y temblor, dice el Padre. Y nos importa un poco todo por la comodidad, todo por el placer al cuerpo, todo por darle al cuerpo lo que le gusta. Y menos el compromiso de buscar el rostro del Señor. ¿Qué nos cuesta dedicarle al Señor? Unas cuantas horas en la semana. Si tenemos nomás dos servicios, los jueves y los domingos. Mientras que en Guatemala, en otros países, tienen servicio todos los días, hermano. Todos los días tienen servicio. Descansan creo que nomás un día. Pero todos los días están ahí en la iglesia. Todos los días. Hay gente de compromiso, gente de pacto, gente que ama a su Señor, gente que da todo por su Señor. Y nosotros andamos buscando el pretexto para no ir. Siempre buscando el pretexto para no ir. Mira, ahorita acabo de ir a buscar una familia antes del servicio. Y bueno, pues ya lo demás ha desobrado. Entonces, falta de compromiso. Nosotros vivimos en una época moderna que no nos hemos comprometido con el Señor. No nos comprometemos con Él. Y aquí vemos a un Pablo comprometido. Un hombre que dio su vida. Un hombre que fue decapitado por su Señor. Un hombre culto. Que escribió trece libros bíblicos. Trece cartas paulinas. Un hombre dedicado a Dios. A llevar su Santo Evangelio. Pero un hombre con compromiso con su Señor. Independientemente de que le fuera bien o le fuera mal. Él se comprometió con su Señor. Y nosotros tenemos que aprender a comprometernos. Y tener responsabilidad. Y no hablemos de responsabilidad. Porque ahora la gente cuando le das una responsabilidad. Peor aún. Una cosa es compromiso. Y más aún es la responsabilidad. Yo he tenido liderazgo en la iglesia. Que tienen altos cargos en la iglesia. Y de la nada. Dejan todo botado. Una falta total de respeto al Señor. Por falta de compromiso. Porque no hay esa lealtad. No hay ese amor. No hay ese verdadero amor. Mire yo el día que no vengo a un servicio. Por la razón que sea. Ya sea por el trabajo. Compromisos. Etcétera. Me siento mal conmigo. Me puede no estar aquí. ¿Y sabe por qué? Porque hemos decidido en nuestro corazón. Comprometernos con la obra del Señor. Cuando uno se compromete con la obra del Señor. El Señor se compromete con uno. ¿Se le hace poco la vida eterna que nos ha dado? ¿Se le hace poco? ¿Que es el único medio para obtenerla? A través de la fe en el Señor y en su sacrificio. ¿Qué tal que el Señor le ha dicho? Yo no doy mi vida por esto. Ni por las generaciones futuras. Yo me voy y me regreso a mi trono y me estoy allá. No. Él con compromiso y con responsabilidad cumplió. ¿Y nosotros? ¿A qué se debe? Vean cómo están las iglesias. Y no nomás estas. Así están todas. Así está donde quiera. Donde quiera la misma queja. Gente irresponsable. Sin ningún compromiso. Sin ninguna responsabilidad. Con su Señor. Que le da lo mismo estar que no estar. Que le da lo mismo servir que no servir. Ya le está lo mismo perderse en el infierno que no perderse. Hasta ese grado está. ¿Y así cómo? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá? ¿Para eso me latiguaron? ¿Para eso me laceraron? ¿Me arrancaron la barba? ¿A jalones? ¿Para eso sufrí tanto? ¿Para que estos ingratos no tengan ningún compromiso? Miren. Yo la verdad le sirvo al Señor por puro agradecimiento. Yo estoy agradecido con mi Señor porque me llamó a su servicio. Porque nunca jamás me imaginé que el Señor me fuera a llamar a este santo oficio. Para predicar su palabra. Jamás. En la vida pensé yo eso. Y desde que el Señor me llamó me propuse en mi corazón y le dije estas palabras al Señor. Señor si usted me llama a su servicio yo no quiero ser del montón. Eso sí le digo. Si me llama a su servicio a mí llámame para algo bueno y algo grande. Si no déjeme como estoy. Y bendito sea su santo nombre que el Señor lo cumplí. Pero hay tristeza en mi corazón hermanos de ver que muchos no valoren el esfuerzo que lo hacen. Aleluya. Yo me abriendo 45 minutos de mi casa aquí no me puede. Y si estuviera más lejos no le hace. Aún así venía. Pero es increíble que hermanos viviendo aquí mismo no son capaces de comprometerse con su Señor y estar presentes a la hora del servicio. ¿Cómo es posible? Aleluya. ¿Cómo es posible? Simple y sencillamente llegar tarde al servicio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No ser puntuales con el Rey. Es el Rey de Gloria. El Rey del Universo. Aleluya. El Creador de todo lo que existe. Porque fue hecho por Él y para Él y para la gloria de Él. Y no comprometernos con Él. ¿Miren ahora que estuvimos en Venezuela el día si yo empezaba el servicio a las 7 de la noche? Llegaron los hermanos de la alabanza a medio servicio. Yo estaba predicando yo. Y di la orden. ¿A qué le haces el servicio a las 7? Empecemos ya con los que están. No, pero que no han llegado los de la alabanza. Porque se quedan los de la alabanza. Vos los responsables. Y empezamos el servicio. A medio servicio llegaron con bocinas. Llegaron con pianos. Llegaron con cuantas veces. Dije, por favor dejen todo ahí. Que ya no es hora de acomodar nada. Inresponsables. Tengan poco de vergüenza. Y lleguen al tiempo con su Señor. Sean responsables. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba el piano puesto así como usted. Y solito se cayó. Se abrió así. Y fue a parar al suelo. Dije, ahí está. Ahí está. Cómo el Señor está molesto de su irresponsabilidad. Cómo es posible que ni siquiera llegara a tiempo al servicio del Rey. Un servicio de gratitud a nuestro Rey. Sí, Señor. Aleluya. Donde venimos a entregar nuestras cargas a nuestro Rey. Amén. Aleluya. Donde venimos a adorarlo. Señor. Aleluya. Venimos a postrarnos delante de Él. A soltar nuestras penas. Nuestras angustias. Y todavía hay que llegar tarde. Y todavía hay que llegar hasta enojado. Molesto con el hermano o la hermana. ¿Qué dirá el Rey? Antes que no nos culpina ahí y nos mata ahí mismo. Falta de compromiso, hermano. Vivimos en un tiempo moderno que no hay compromiso. Y no hablemos ni siquiera del tema de las ofrendas. Y los diezmos que ahí están pésimos a la cosa. Ay, ay, ay. Y que yo ni siquiera predico sobre eso. Y debería enseñar más sobre eso. Una falta total de compromiso en el Señor. Cuando Él nos da en abundancia. No nos falta nada. ¿Qué nos falta? Díganme usted. En estas crisis que hemos estado. ¿Nos ha faltado? No. En estas crisis tan tremendas que hay. Donde hay 52 millones de personas sin trabajo. Ahí está el Señor proveyéndonos. Y no nos ha dejado. Y nos ha desamparado. Porque Él sí tiene un compromiso con nosotros. Él nos dijo. No los dejaré solos. Estaré con vosotros todos los días de su vida. Hasta el fin del mundo. Y todavía remata con un amén. Y Señor, aleluya. Así será, dice. Amén, aleluya. Yo estaré ahí. Porque Él tiene compromiso. Y tiene palabra. Aleluya. Es un Dios de palabra. Y aquí vemos a un Pablo. Un hombre que dejó todo. Dice. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es nuestro premio? La vida eterna. Ese es nuestro premio. Señor, aleluya. Nuestra corona de vida eterna. Que lleguemos a Él. Diga el Padre. Pásale, hijo. Creíste en mi hijo. Le serviste a mi hijo allá en la tierra. Pásale a gozarte con tu Señor. Pásale. Aquí están las mansiones celestiales para ti. Aquí están las calles de oro. Aquí está todo lo que no tuviste allá en la tierra. Aquí está, hijo. Por tu fidelidad y tu compromiso. Pero que lleguemos y diga el Señor. Inresponsable. Sin ninguna responsabilidad. ¿Sabe qué significa la palabra? Responsable. Irresponsable. Significa el que no responde. Le hablas y no responde. Es un irresponsable. Eso significa la palabra irresponsable. La palabra irresponsable significa que le hablas y le dices y no responde. Y un responsable significa el que responde y atiende cuando le dices algo. Por eso se ve tan mal que una persona es irresponsable. Ahora, irresponsable con el Rey. Suena con cualquier otro pelacato, pero es con el Rey. Es con el dueño del universo. Que el que nos ha prometido vida eterna. Nombre nuevo. Vestiduras nuevas. ¿Cuántos regalos nos tiene el Señor? ¿Cuántos? Y hay gente que le importa poco todo eso por el placer de darse el gusto de irse al mundo a divertir. Cambian todo eso una irresponsabilidad total y se olvidan de su Señor. ¿Cuántos ministerios hay llamamientos santos que Dios ha dado e irresponsables de no cumplirlos? ¿Cuántos? Yo les puedo enumerar muchísimos. Y nomás no. ¿Y por qué no? Por falta de compromiso. Aleluya. ¿Cuánta gente quisiera que Dios la llamara a su servicio? Mire, hay gente que Dios nunca le llama a su servicio y ellos anhelan servir. Y se abiertan a servir. Pero como no tienen llamado, Dios no lo respalda. Son los que dividen las iglesias. Son los que se roban las bohelas. Son los que hacen y deshacen, mutilan el cuerpo de Cristo. Porque anhelan servir y Dios no los llamó. Y a los que llamó, no quiere. A los que les dio llamamiento santo desde el vientre de su madre, no quieren servir. Aleluya. Mire, este, Marce es evangelista. Él tiene que servir. Gabriel tiene que servir. Hermano Martín tiene que servir. Elías. Esme. Todos los que estamos aquí tenemos que servir. Son dones y talentos que Dios nos dio para la gloria de Él. Para ponernos por obra. Para ser responsables con lo que nos da. Aquí vemos un Pablo. Que nos dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Que obtenemos la vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal que por andar aquí y andar allá perdamos ese privilegio tan grande? Tenemos que ser personas de compromiso. Responsables. Yo le digo a mi esposa, mide el tiempo. De la hora que es ahorita, súmale la distancia que es de aquí a donde vamos. Y esa es la verdadera hora que tienes tu otro relojita. Súmale la distancia, el tiempo que vamos a hacer de aquí a donde vamos. Y no te dejes ganar por el tiempo. Gánale tú el tiempo. Llega antes del tiempo. 10, 15 minutos antes. No 10, 15 después. Ser responsable. Ten compromiso. Que llegar a tiempo es educación de reyes. El que llega a tiempo tiene educación de reyes. Aunque sea un analfabeto. Aunque no sepa leer ni escribir. Pero si llega a tiempo tiene más valor que el que sabe escribir y leer. O que tenga una profesión. Le he contado más. Porque es una virtud. Y hay muy pocos que cultivan esa virtud. Por falta de compromiso. Y sigue diciendo Pablo en el 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corrompible. Pero nosotros una incorrompible. ¿Sabe cómo nacieron los Juegos Olímpicos? De los Juegos a los griegos. Los griegos corrían. Y se preparaban todo un año para el día de las competencias. Era tanto su afán de ganar una corona de laurel. Que corrían desnudos. Para que no cargaran ningún peso. No querían arriba de ellos ningún peso que les estorbara. Para ellos ganar la carrera con los demás competidores. Se abstenían de vino. Se abstenían de desvelarse. Se abstenían de cuanta cosa. Comían lo mejor posible. Se entrenaban lo mejor posible. Por una corona de olivo. O de laurel. Si bien les iba. Y ahora. Esta corona incorruptible. Que nos espera en el reino celestial. La gente la descuida. Por irresponsable. Por falta de compromiso. Por falta de amor a su rey. ¿Y dónde andaba? En la huelga. ¿Y qué andaba haciendo? Dándole a huelga. Aquí dándole a huelga. En otras palabras. Aquí perdiendo el tiempo. Porque ni a comprar más siquiera. Entonces. Falta de compromiso. Y dice el apóstol Pablo 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Que Pablo estaba seguro. De lo que iba a obtener. Mire. Yo hay ocasiones que todavía me despierto. A las cuatro de la mañana. Ay. Se me hizo tarde. Pira a la escuela. Y va a caer. Pues ¿cuál escuela? Pues ¿y desde cuándo? Que ya no voy a la escuela. Igual. Espérame. Espérame. Pues si ya no voy a la escuela. Ya pasó ese tiempo. Me programé tanto. Porque yo le prometí en la tumba de mi madre. Yo fui a la tumba de mi madre. Y le dije. Madre. Te prometo que voy a terminar esa profesión. Si Dios me da vida. No va a haber ni mujer. Ni nadie que me interrumpa. Hasta que cumpla esa profesión. A ese nivel me preparé. A ese nivel me programé. De cumplirle a mi madre lo que le prometí en su tumba. Con compromiso. Con responsabilidad. Ahora el rey. ¿Usted piensa que el rey no está aquí cuando usted llega tarde? Sí, él está. Aleluya. Aleluya. Porque él está en todo lugar. Él está presente ahí. Y cuando uno llega tarde. Él dice. Llegaste tarde. No me diste el tiempo. No te bañaste el tiempo. No te cambiaste. No te cepillaste. No nada. Hay el testimonio de un pastor. Que dijo. Señor. ¿Por qué no visitas mi iglesia? Y un día. Le habló el Señor. Digo. ¿Sabes por qué no visito tu iglesia? Por los grandes hoyos que tienes en el baño. ¿Ya miraste los hoyotes que tienes en el baño? Arregla el baño. Y cuando arregles el baño. Y tengas limpio todo y arreglado. Vengo y te visito. Hay cosas pequeñas. Que hacen la diferencia. Y cuando Dios ve que somos. Responsables. Con compromiso. Él cumple las peticiones de nuestro corazón. Amén. Y responde. Y responde bien. Porque es rey. No es cualquier cosa. Es el rey de todos los reyes. Y cuando nosotros le damos lo mejor. Hay una frase célebre que dice. Dale a la vida lo mejor de ti. Y la vida te dará a ti lo mejor de ella. ¿Y sabes qué hace la gente? Da lo peor. Da lo peor. Ok. Atender una visita de la peor manera. Ni agua le dan si quiero. Cuando se exegía en el tiempo de Jesús. Lávale los pies. Úngelo con aceite. Dale beso en la mejilla. Por eso él dijo. Entré a tu casa. No me ungiste mi cabeza con aceite. No lavaste mis pies. No me diste beso. Más esta. No ha parado de enjuagar mis pies. Con sus lágrimas y sus cabellos. Por lo tanto. En todas partes se hablará de lo que ella hizo por mí. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de lo que ella hizo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque lo amaba. Y era una prostituta. ¿No está entendiendo? Amén. Amén. Por eso los últimos serán los primeros. Por eso el que venga con compromiso, con amor, con deseo. Dios no depende de multitudes. Dios depende de que queramos tener un corazón limpio y puro delante de él. Y le queramos servir. Él con uno hace maravillas. Con uno. Hay gente que se guía. ¿A qué voy a la iglesia si casi no hay gente? Bueno, ¿y qué importa si hay mucha o hay poca? Lo que importa es cómo está tu corazón. Si tú tienes compromiso con él. Si te has comprometido con él o no te has comprometido con él. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando hay ese compromiso y esa responsabilidad, ahí viene el llamamiento santo de parte del Señor. Y ahí es donde Dios te llama y te dice así, 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 así. Y dice Pablo en el 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se aseguraba de su salvación. ¿De qué sirve uno ser predicador si se pierde uno? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Aleluya. Uno tiene que asegurar su salvación. Uno tiene que estar seguro de que está sirviendo al Señor. Amén. Con responsabilidad, con compromiso, con dedicación, con esmero. Mire, cuando uno es estudiante, yo muchas veces en una hoja de papel me estaba jugando mi futuro. En una hoja blanca de papel. Jugándote daños de esfuerzo en una hoja blanca. Si no pasabas ese examen, hasta ahí llegabas. Pero uno ahí con ese deseo y Dios respaldándote. Dios respaldando el esfuerzo y el compromiso que tú tienes. Cuando uno tiene compromiso con el Señor, fíjense, Abraham Lincoln, un expresidente de los Estados Unidos, Dios dijo esta palabra célebrea, el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. ¿Por qué cree que se inventó el anillo de compromiso? Viene uno de novio y, mira mujer, aquí está el anillo de compromiso. Te estoy ya diciendo que me comprometo contigo y con Dios y con la sociedad, que me voy a casar contigo y nada más contigo. Aunque venga otra más bonita que tú, pero no me voy con ella. Contigo me voy a quedar. Aquí está el anillo. Y ahí anda la mujer enseñándole a todo el mundo el anillo ahí, encandidándonos con el anillo. Avisando que aquel hombre, aquel amado, ya se lo ganó ella. Porque a la mujer no le da uno el anillo de compromiso, uno le da el anillo de compromiso a la mujer. Porque uno está dando su palabra de hombre, de que se va a casar con esa mujer. Y le va a ser fiel. Y la va a amar en la enfermedad, en la salud, esté como esté, la va a amar. Por eso cuando se hacen los votos matrimoniales aquí, uno le dice, pulano de tal, te comprometes a amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, me comprometo delante de Dios. Y al rato tú los ves de chongo. Y al rato los ves mordiéndose los unos a los otros. Queriéndose consumir los unos a los otros. Por falta de compromiso. Se les olvidó su compromiso. Pero al Señor no se le olvida. Amén. Aleluya. Él lo tiene registrado el día y la hora en que te comprometiste. Amén. Y espera que sea responsable a tu compromiso. Por eso no podemos fallar al compromiso. Tenemos que estar comprometidos con nuestro Rey. Aleluya. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 4. Vivimos en una época de mucha falta de compromiso. Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Y pone de ejemplo el cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros. Imagínense que a uno de mis ojos se le ocurre salirse de aquí, dejar de hacer su compromiso, su función e irse a otro lado por allá. Tuerto me va a dejar. Y el ojo por allá divirtiéndose y yo necesitándolo acá. Cada parte del cuerpo tiene una función específica. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una función específica en el cuerpo del Señor. Siempre y cuando haya compromiso. Si no, puro sin responsable. Aleluya. Hermano, ¿por qué no fue al servicio? Ay, se me olvidó. Ya tenemos como 5 años haciendo servicio a la misma hora. Se me olvidó. ¿Cómo que se me olvidó? ¿Sabe qué es eso? Falta de compromiso. Una falta total de compromiso. ¿Vale? Y dice el apóstol Pablo aquí, en Romanos 12, 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Por eso, cada uno tenemos algo que darle al otro señor. Amén. Cada uno tenemos algo que ofrecerle al señor. Algo para darle al señor. Pero si somos irresponsables, sin compromiso, le daremos de lo que nos dio. Señor, yo conozco músicos que Dios les dio el talento para tocar aquí en el altar. ¿Y sabes dónde están tocando? En las cantinas. En las cantinas. ¿Qué dirá el señor? ¿Qué va a decir el señor cuando lleguen allá? ¿Qué va a decir? ¿Dónde está el don que te di? ¿En qué lo usaste? ¿A cuántos músicos más produciste? ¿A cuántos discípulos músicos hiciste? ¿Qué le va a contestar el tipo que se la vivió en una cantina tocando, perdiendo gente con el don? Y nosotros aquí carentes, de quien toque la batería, quien toque el bajo, quien toque la guitarra, quien toque una trompeta, quien toque un zarzofón, etc. Un violín, un arpa, una música preciosa para el señor. ¿Y dónde están los que tocan? ¿Dónde están? Y uno batallando todo el tiempo, por falta de música. Y Dios ha dado el don, y ha dado el talento para que le sirvamos. ¿Y lo quieren usar? No. Bien, gracias a Dios por Gabriel que ya compró una trompeta. ¿Verdad, amigo? Ya compró esta trompeta. Bueno. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué no tenemos ese compromiso con el señor? Imagínense que alguien venga y diga, yo le traje a mi señor una melodía con este violín que me compré. Fui a la escuela a capacitarme para cantarle a mi rey con mi violín. ¿Crees tú que no se va a agradar el rey? ¿Y sabes qué dice la gente? Ay, ¿cómo salga el cabo es para el señor? ¿Cómo que hay cómo salga? Si es para el rey. ¿Cómo que hay cómo salga? Capacítese. Prepárese. Es para el rey. Hágalo con excelencia. De lo mejor de usted para su rey. O sea, hay como caiga. No es como caiga. No es como caiga. Es con excelencia. Pero eso se logra si hay compromiso. Pero si no hay compromiso. Al cabo es para Jesús. ¿Ah? Y se te hace poquito si es el rey. Aleluya. Miren, si había un músico en la actualidad que se atreviera a presentarse ante un rey y cantar algo que no estuviera bien, ahí mismo lo mandaban a matar. Me matan a este inmediatamente. Vuelvenle la cabeza. No, sí. Más que la misericordia de Dios es grande. Tenemos que tener compromiso con nuestro rey. Aleluya. Darle lo mejor. Ahora, imagina que estos jóvenes un día vengan y digan, traemos algo nuevo para nuestro señor. Traemos un poema para nuestro rey. Traemos una alabanza para nuestro rey. Traemos una escritura para leerle al rey. Vamos a leer un salmo. Vamos a cantarle un salmo a nuestro rey. ¿Qué va a decir el rey? Gozoso. Mira estos mis niños. En su plena juventud me la están dedicando a mí. Buenas esposas para ellos. Buenos hijos para ellos. Buena finanza para ellos. Felicidad para ellos. Cuando hay compromiso. Pero cuando no hay compromiso. Cuando no hay compromiso, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Cuando hay compromiso, nos comprometemos y hay responsabilidad. Ahora, fíjense lo que dice Efesios 4. Cuando hay compromiso. Efesios 4, 3. Solicitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El cual es por todos, y en todos. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿qué no tenemos que ofrecer con excelencia lo que hagamos, lo que digamos para el Señor? Darle lo mejor de nosotros. Si das lo mejor de ti, ¿qué vas a recibir? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor.